¡Hola Dendecillo! Hoy vengo con la segunda parte del vídeo de preguntas y respuestas sobre el mundo crochetero. Si no has visto el vídeo anterior, esta serie de vídeos es una serie de preguntas muy, muy largas que me estuvisteis haciendo a través de Instagram sobre el mundillo crochetero, cómo dedicarse al mundo del crochet, cómo diseñar patrones... Hay un montón de preguntas que creo que te van a resultar muy interesantes, así que quédate, ¡que empezamos! Buenas tardes, me encantan tus trabajos. Me cuesta mucho coser las distintas piezas de un amigurumi. ¿Hay manera o puntada en especial para que no se noten? Y esta es otra pregunta. Me encantan tus trabajos, a mí no se me da bien juntar las piezas, me pongo muy nerviosa y si son pequeñas ya ni te cuento. Bueno, coser las partes de un amigurumi es, creo, la parte que no nos gusta a ninguno, excepto a Ganymelmas. ¿Eh amiga? Realmente no hay tampoco una puntada mágica ni un truco genial para que te quede perfecto. Realmente es mucho practicar. Sí que es verdad que tengo un vídeo de medias que estoy reuniendo distintas piezas de mis amigurumi para que os enseñe pequeños trucos que podéis hacer y que os pueden venir bien a la hora de coser determinadas piezas. Pero realmente es probar mucho y sobre todo usar la hebra, la que vas dejando cuando terminas la pieza, para coserla. Nunca, nunca, nunca las intentéis coser con hilo de un color similar porque siempre se acaba notando y es un desastre. ¿Cómo te organizas con todas tus actividades? Realmente tengo mi agenda mágica. Sin ella yo no sería nadie. Soy la típica persona que tiene que apuntarlo todo porque tengo muy, muy mala memoria y me funciona mucho hacer listas de tareas y organizarme muy bien, muy bien en la semana. Generalmente el domingo por la noche o por la tarde o el lunes por la mañana, con el cafetito, me organizo la semana completa. Veo todo lo que tengo que hacer, veo todas las tareas que tengo que hacer, tanto personales como de gestión, como de limpieza de mi casa, como ir a comprar, como las relacionadas con duende, véase, contestar correos, terminar un patrón, terminar un encargo, etc. A cada tarea le voy asignando más o menos un tiempo para saber que en un día pues me da tiempo a esto, esto y esto. No me da tiempo a más. E intento darles prioridad. Y en base a eso me hago pequeñas listas para cada día para ir cumpliendo objetivos porque además me da mucho subidón cuando termino una cosa y la puedo tachar. Y así poco a poco me voy organizando todo y es la única manera de que yo pueda llevar tantas cosas para adelante. ¿Cuánto tiempo hace que teje? Saludos desde Chile, guapa. Y otra pregunta, ¿a qué edad empezaste a tejer a mi burumi? Pues empecé más o menos en 2006-2007. Tendría unos 20-21 años... si las matemáticas no me fallan. Y desde entonces no he dejado de tejer. Para mí me ha venido muy muy bien para determinados aspectos de mi vida, por ejemplo para el estrés del trabajo. Yo soy una persona muy nerviosa. Y focalizarme en una tarea, contar puntos para mí es como un mantra que me relaja, me calma y me lleva a los niveles de estrés a un nivel manejable. Porque si no yo soy muy 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 nerviosa. Y llevo tejiendo pues eso un montón de años. Y ahora no podría estar sin tejer. Creo que tejo prácticamente todos los días. Si no es para mí, es para el duende, si no para regalar... no puedo ir sin tejer. Lo que yo te diga, una dita. ¿Amigurumi XXL o mini amigurumis? Realmente me encantan los dos. Me flipan los amigurumis pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos de esto que dices. Es imposible que lo haya tejido una persona humana. Lo han tenido que tejer duendes. Y también me flipan mucho los amigurumis gigantes que puedes abrazar. Son súper chulos. La verdad es que me encantan los dos. Pero luego a la hora de tejer yo suelo quedarme en un término intermedio. Sí que he hecho tanto miniaturas como XXL. De hecho ahora os voy a enseñar un XXL que hice la Navidad pasada que me parece maravilloso. Pero yo al final me he quedado en un punto un poco intermedio. Mis amigurumi suelen ser más o menos de este tamaño y suelen estar tejidos con una aguja de 2,25 milímetros. Y bueno, yo no sé si vamos a caber los dos en el encuadre, pero este es mi súper gigante Baby Rudolph al que debí poner un armazón en los cuernos, pero bueno. Y es así de grande. Está tejido con love wool y si no recuerdo mal, está tejido con una aguja de 8 milímetros. ¿Qué le recomendarías a alguien que empiece en amigurumi? Sobre todo que tengas paciencia. Va a haber momentos en los que le vas a querer tirar el ovillo y la aguja a la pobre persona que tengas más cerca. Eso es así. Pero bueno, con paciencia, probando, al final sale y realmente aunque no te lo creas en este momento, llega a ser relajante. Ahora mismo seguramente no lo sea. Realmente eso. Mucha paciencia. Mira muchos vídeos. Si tienes oportunidad de ir a un taller, ve a un taller. Cógete algún patrón de pago o gratuito, pero que venga muy bien explicado, que tenga mini tutoriales, que tenga muchas fotos. Eso ayuda bastante para ver cómo han tejido la pieza. Empieza por amigurumis que sean muy sencillitos, que tengan formas muy básicas, muy elementales. Por ejemplo, nuestra media naranja es ideal para principiantes, tenéis el vídeo en el canal. Es simplemente media esfera y un círculo redondo. Y lo diseñé precisamente para gente que estaba empezando, para que empezaran con la cosa más básica, que es el círculo y los aumentos. Busca patrones muy sencillos, no te agobies. Tendemos a querer hacer de repente un super amigurumi que hemos visto en no sé qué página web, pero eso al final te crea mucha frustración. Empieza con proyectos sencillos, ármate de paciencia y si tienes alguna duda, me pregunto. ¿Cómo realizar mis propios patrones? Bueno, más o menos como comentaba antes, es mucho de ensayar, probar, repetir y ver cómo se adecua la forma de tejer tuya a plasmarla en un patrón. Normalmente yo sigo unas pautas, que es hacerme primero un dibujo, sobre todo si el amigurumi es complicado o tiene formas complicadas. Hago un dibujo de todo y lo intento simplificar en formas básicas, en esferas, en triángulos, en piezas planas, que me ayuden a ver cómo lo voy a ir tejiendo. Y en base a eso voy probando. Empiezo por las partes más grandes, por ejemplo la cabeza, o la parte más importante, la que luego me pueda dar el tamaño del resto de piezas. Generalmente suele ser la cabeza o si empiezo por el cuerpo, partes que sean voluminosas, que me sean fáciles de tejer para empezar a tener una forma con la que trabajar y ya seguir diseñando el patrón. Luego, una vez que ya tengo el patrón en sucio, por así decir, el borrador que tengo en mi libreta, lo paso a limpio, lo maqueto y lo pongo en el ordenador con sus puntos y con todo más o menos claro, porque muchas veces se me pasan puntos. O no apunto, o lo apunto dos veces, o aparece tachado, o esa parte la he deshecho luego y no la he borrado. Entonces es el momento de volverlo a tejer y procurar que todo esté bien, comprobar que todos los puntos coinciden, etc. Y ahí voy haciendo también fotos de paso a paso, de algunas piezas complejas, de algo que tenga que explicar paso a paso, si alguna habéis comprado mis patrones de pago, pues tienen pequeñas fichitas que te enseñan alguna parte en concreto, alguna técnica en concreto y eso ayuda mucho a la hora de hacer tu amigurumi. Después de eso, se lo paso a alguien, para que lo teja. Son testers que trabajan conmigo, que colaboran conmigo y que ellos se dedican a ver que el patrón se explica bien, se entiende bien y que lo puede llevar a cabo cualquier persona, dependiendo también de su nivel de crochetera, si es nivel básico o nivel avanzado, porque los patrones siempre van orientados a un tipo de público. Tenemos patrones muy sencillos y hay patrones bastante más complejos que solo vas a poder hacer si sabes determinadas técnicas. Al final es probar mucho y hacer y deshacer mucho hasta que encuentras la forma que a ti te gusta y la forma que te gusta para tu amigurumi, ¿no? Y es eso, probar, 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 repetir, repetir, repetir y ya está. ¿Cómo hacer el alambre de esqueleto para mi muñeco? A mí siempre me queda mal e intenté de mil formas. De hecho, tú lo has dicho, hay mil formas de hacerlo y cada persona encuentra la que le viene mejor. Tienes que tener en cuenta el tamaño de tu amigurumi. Por ejemplo, para mis amigurumis pequeñitos, para mis amigurumis de personas, yo uso limpiapipas o alambre muy finito. Para amigurumis más grandes vas a necesitar alambre de tipo ferretería, que sea maleable pero que sea rígido, porque si no, cuando le pongas el alambre se va a doblar y no te va a servir para nada ponerle esqueleto. Generalmente yo hago un esqueleto primero que son las piernas que se unen al cuerpo y después cruzo los brazos, que generalmente es una única pieza de alambre. De todas maneras, tengo pendiente, de verdad hace un montón de tiempo, porque esta pregunta me la hacéis mucho, hacer un vídeo explicando cómo lo hago yo o cómo lo podéis adaptar para determinados amigurumis. Y también estoy trabajando en una cosita que creo que os va a gustar mucho y que también está relacionada con eso. Me encanta tu look. Esto me lo decís mucho. Este pelo es muy complicado de llevar. Muy complicado de llevar. ¿Harías algún desafío de amigurumi XXL? Sí. Si os animáis, sí. Yo siempre estoy abierta. De hecho, la Navidad pasada cuando tejimos el cal de Rudolf, del bebé Rudolf, que tenéis el patrón en mi página web, que es el patrón del Rudolf gigante que habéis visto, yo me animé a tejerlo en XXL y animé a que la gente se atreviera y cambiara un poco el chip porque nos da mucho miedo lanzarnos con los amigurumis XXL. A mí me encantaría tejer muchísimos, pero al final acabaríamos viviendo en el piso o ellos o yo. Y no hay sitio para todos. Pero si os animáis y me dejáis aquí abajo en los comentarios que os gustaría hacer algún amigurumi XL, yo me comprometo a probar y a hacer un cal para gigantes. Preguntar nada, solo decir que amo tu trabajo y tienes una vocación muy grande. No es una pregunta, pero voy a aprovechar para deciros una cosa que me parece interesante y que me parece importante, sobre todo porque muchos me preguntáis por qué dedicaros o cómo dedicaros a esto profesionalmente. Ya sea hacer facturas, hacer pan, dedicarte a barrer las calles o ser médico, mejor que te guste lo que haces y que te dediques a ello con mucho cariño y que tengas vocación, que le tengas y le imprimas cariño a tu profesión porque le vas a dedicar muchísimas horas. Normalmente por circunstancias de la vida pues tampoco podemos a lo mejor dedicarnos a lo que nos gusta, pero intentaría siempre dedicarme a algo que me gusta, que me apasione y que me permita poder trabajar en ello 8, 10, 11, 12 horas diarias sin cansarme o sin encansarme tanto. Y a la gente que se quiere dedicar a esto, al mundo amigurumi, al mundo crochet profesionalmente, quiero lanzaros ese mensaje porque muchas veces tejemos a nivel personal y nos encanta, nos apasiona tejer, pero ¿serías capaz de tejer 8, 9, 10 horas diarias, 5 días a la semana, 365 días al año? Bueno, ahora vienen varias preguntas que son varias personas sobre el tema principal que siempre me preguntáis. ¿Tejeres tu trabajo a tiempo completo es rentable? Otra pregunta. ¿Vives solo de lo que te produce Duende de los hilos o tienes otro ingreso extra? Otra pregunta. Hola, te quería preguntar si tu trabajo es únicamente el crochet. Otra pregunta. ¿Te dedicas a tejer a tiempo completo o tienes otra actividad a laborar? Otra pregunta. ¿Te dedicas a esto de manera exclusiva? Creo que es la pregunta por excelencia que más me repetís a lo largo de un montón de tiempo y mi respuesta es sí. Actualmente, desde hace muy poquito tiempo, este es mi labor y mi trabajo a tiempo completo. Muy, muy completo y mucho, mucho tiempo. Y le dedico cuerpo y alma. Todo mi día va orientado a trabajar en esto. El año pasado no tuve vacaciones, este año creo que tampoco. Y ahora mismo estoy centrada, muy, muy centrada en seguir expandiendo Duende de los hilos y seguir dedicándome a ello. No sé hasta qué punto podré seguir manteniéndolo porque una de las cosas que os tengo que decir con respecto a que si es rentable es que es complicado. Todo depende de tus gastos, de lo que quieras ganar, de cómo seas capaz de adaptarte a un sueldo. Si quieres ganar 2.000 euros, esta no es tu profesión. O al menos no a un corto plazo. Realmente mucha gente busca un crédito y un dinero rápido y que tener un sueldo fijo. Esta no es tu profesión. Hay meses que ganas más, hay meses que ganas menos y hay meses que no ganas. A esto hay que siempre ponerle impuestos, IVA, inconvenientes con clientes y un montón de cosas que al final pueden llevarte a a varapalos muy grandes y que te supongan dinero. Así que realmente si esto lo buscas como una manera de hacerte rico o de tener un sueltazo, te diría que no te dedicaras al mundo del crochet. Hay otra serie de profesiones que pueden ser más lucrativas. Esta sobre todo es mi experiencia personal. Hay gente que se dedica a ello y gana mucho dinero y hay gente que todavía está luchando. Os diré que esto realmente es una carrera de fondo. Crece muy, muy, muy despacito en las redes sociales, el canal de YouTube, todo esto va creciendo muy, muy, muy poquito y al final son pequeños granitos de los que vas sacando dinero de un lado, de otro, de millones de cosas. Pero tardas mucho, mucho, mucho en tener un sueldo. Ya os digo que yo empecé a nivel hobby y no fue hasta muchos años después que me he lanzado a la piscina cuando ya tenía una seguridad, unos seguidores, una comunidad formada que me dediqué y que dije, bueno, voy a centrarme en esto y voy a hacer de esto mi profesión. También os tengo que contar, y esto hemos hecho mucho hincapié tanto yo como otras compañeras, que este es un mundillo donde el pirateo está a la orden del día. Realmente lo que para mí es un trabajo para otra persona es un hobby y no tiene por qué pagar por ello. Y hay mucho pirateo de encuentro esta foto y por qué voy a pagar por un patrón si lo sé sacar a ojo, ¿no? Y no piensan que realmente detrás de ese diseño hay muchas horas de pensar si la cabeza la quiero más grande, más pequeña, si las orejas van a ser moradas o de color fucsia y todas esas cosas. Mucha gente solamente ve el producto final y dice, ah, es fácil, yo puedo tejerlo, ¿no? Y copiar es muy, muy fácil, pero diseñar es muy, muy difícil. Y eso todavía estamos luchando mucho porque se entienda. Así que es una labor de todos que, sobre todo los que nos queréis dedicar al mundo del crochet, que entendáis que la propiedad intelectual, el pirateo y todo eso son temas muy complicados en los que tenemos que seguir trabajando mucho. Y es algo en lo que hago mogollón de hincapié en redes sociales porque día a día nos encontramos pirateos, suplantación de identidad, gente que vende nuestros patrones, en fin, un montón de historias muy complicadas que también tenéis que sumar a las horas de trabajo que nadie os va a pagar. Sí que diré, porque creo que ha quedado un poco un punto de vista algo pesimista, que a mí me encanta trabajar en esto, que me parece apasionante y es una de las mejores decisiones que he tomado, en algunos aspectos, en mi vida porque me está llevando a conocer a mucha gente, me está llevando a explorar mi creatividad, a manejarme con muchos materiales, con muchas texturas y a aprender una serie de campos que no controlaba, como por ejemplo la fotografía, la página web, la maquetación y todo eso que yo no tenía ni idea. Y a mí me flipa trabajar en esto, pero sí que os diré que es duro y que quizá a lo mejor estoy dando un aspecto algo pesimista, pero quiero que seáis muy realistas porque esto es muy complicado y hay gente que deja su trabajo y se lanza a esto y luego acaba quemado porque no ve resultados y yo no quiero que os lancéis a esto engañados. Quiero que sepáis que va a ser complicado, pero que la recompensa es muy grande. Otro aspecto que también quiero destacar es que mucha gente piensa que porque te dediques al mundo del crochet vas a estar tejiendo todo el día y eso es maravilloso. No, ojalá, pero hay días que no puedo tejer porque tengo que maquetar, porque tengo que revelar fotografías, porque tengo que preparar textos, porque tengo que hacer facturas, porque tengo que contestar correos y todo eso es un aspecto que es más feo, que trabajas muchas horas en el ordenador y que no es todo tejer, no te pasas el día tejiendo. Ojalá. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Este es el segundo vídeo de preguntas y respuestas. Si no has visto el otro vídeo, ya sabes que tienes todavía pendiente una charla conmigo, así que prepárate algo rico y disfruta de la serie de vídeos de preguntas y respuestas. Yo por hoy me despido, nos vemos en Facebook y en Instagram, donde publicamos contenido a diario. No olvides que en duendedelosilos.es tenemos un montón de patrones bonitos y un blog sobre mi gurumi. Un beso muy grande y nos vemos el jueves que viene en Duende de los Hilos.